Música Lo primero de todo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Madre mía la que he montado aquí para ver, culpa mía Es bestial, estoy flipando, hacía mucho... Doble escenario, estoy flipando ¿Crees que supone algún riesgo personificar una novela a la gran pantalla? Siempre hacemos esa lectura de que me gustó más el libro que la peli, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso entraña ya un riesgo Pero que a veces la adaptación al guión de un texto puede incluso mejorarlo en algunos casos Yo creo que es una apuesta arriesgada pero que puede salir bien ¿Y hay alguna novela que seas tu fan y que todavía no se haya adaptado? Yo creo que las de Gómez Jurado, alguna de ellas, la última en concreto Yo pienso que la acabarán haciendo y... Sí, soy fan La película trata un poco sobre ese amor prohibido ¿Tú prefieres guardar ese amor, guardártelo para ti porque a lo mejor puede avivar la relación o gritarlo a los cuatro vientos? Es una pregunta complicada Hombre, cuando estás convencido, gritar a los cuatro vientos también te reafirma, ¿no? Creo que... creo que es... Hacerlo público y gritarlo está guay, creo que sí ¿Y haciendo público algunos de tus próximos proyectos de este año? Bueno, en principio... No puedo contar todo, pero bueno... Creo que va a ser un año que va a acabar bien No puedo decir mucho más Lo siento Bueno, pero el año que viene vamos a ver un montón de cosillas también Entonces, este año ya vamos a poder saber algún proyecto que todavía no lo puedes contar A final de verano posiblemente, sí Vale, pues estaremos atentos Muchísima suerte y que disfrutes Hasta luego Chau! Chau!